El 11 de noviembre en Estados Unidos se conmemora el Día de los Veteranos, un día para rendir tributo a todos estos soldados que han luchado por la libertad de Estados Unidos. En el presente, miles de soldados se encuentran en el llamado del deber en países como Afganistán y decenas de estos miles de soldados son de origen hispano. Para hablar del tema le damos la bienvenida al soldado Daniel Guzmán, quien se encuentra en Afganistán, es soldado de la Fuerza Armada estadounidense, pero de origen venezolano. Daniel, bienvenido, feliz día y muchas gracias por acompañarnos hoy en Café CNN. Creo que tengo que comenzar con la pregunta que seguro estoy, te han hecho muchas personas. ¿Cómo llega un venezolano? Bastante. Quien estaba en la Armada Venezolana, Afganistán como soldado estadounidense, ¿y qué hace que un venezolano arriesgue su vida por otro país? Mira, ante todo, buenos días por allá, por aquí ya tarde, casi noche. Ante todo, quiero darle las gracias al capitán de navío, Bernardo Murado, que por él es que se logró el contacto. Bueno, la historia, sí, fui oficial allá en Venezuela y por razones que pudiésemos mencionar después al caso, salí, llegué a los Estados Unidos y se me presentó la oportunidad de entrar al ejército mexicano. Bueno, entonces, viendo las bondades, los beneficios y las capacidades de poder también surgir adelante, tomé la decisión de ingresar y hoy en día me encuentro en Afganistán, en Iploi. Esa es, por decirte, el cuento más corto que pudiésemos entenderlo muchísimo más. Bueno, comparto contigo nuestra pregunta del día en las redes sociales de Café CNN. Le preguntamos a nuestros televidentes, Daniel, que cómo calificaban a las Fuerzas Armadas de su país y obviamente como soldado venezolano, que fue tu experiencia antes de ingresar a la Fuerza Armada estadounidense y ahora soldado estadounidense, ¿cómo calificas la Armada venezolana actualmente y a la Armada estadounidense? Empecemos con la venezolana. Mira, la venezolana, de verdad, los cambios han sido totalmente drásticos, lo puedo decir así, drásticos. Fue lo que principalmente me llevó a salir, a buscar otros medios, debido a que se fueron llevando los lineamientos hacia otro punto, que no eran los que nos formaron, nos enseñaron en nuestras Almas Martes, la Almas Martes de la Armada, la Escuela Naval de Venezuela, de la cual me siento muy orgulloso de haber estudiado, haber egresado y haberme formado. Pero hoy en día es totalmente diferente, tanto procedimientos, tantos sistemas, tanto el recurso humano. Y te puedo hablar de la Armada americana o el ejército americano, de verdad que se pierde de vista, se pierde de vista todo el apoyo, tanto tecnológico, la parte del recurso humano, el entrenamiento que uno recibe, y las oportunidades, porque aquí no hay detrimento, ni hay problemas, de haber nacido en otro país, haber llegado, uno es igual, ese famoso tabú de que el latinoamericano es el que va al frente o al extranjero, no es falso, todos aquí hacemos lo mismo, todos aquí tenemos una función, una misión, y hay un profesionalismo por de todo, o sea, es la principal marca del profesionalismo que uno tiene aquí. Nadie llega aquí sin estar preparado, nadie, nadie. No es mentira, tampoco que desde la noche a la mañana te agarren y te ponen aquí, no. Tú tienes una preparación previa a llegar aquí donde estamos. Pero pones en riesgo tu vida, al igual que los otros soldados, sean de Venezuela o cualquier parte del mundo, no te da miedo que todos los días tu vida esté en peligro y que puedas morir por otro país donde no naciste. Entonces, ¿qué sientes tú por Estados Unidos y cómo te sientes todos los días despertando en Afganistán, un país en donde obviamente se conoce este conflicto, que es un conflicto peligroso para los que se encuentran con botas en la tierra, como se dice en Estados Unidos, boots on the ground? Bueno, mira, por lo menos te puedo decir, o te puedo devolver la pregunta, yo por lo menos estoy en una zona de guerra, reconozco la zona de guerra, tengo protección y tengo capacidad de respuesta. ¿Qué te puedo decir? En nuestro país, en Venezuela, cierto somos venezolanos, que hay gente que amanece o duerme y no sabe si va a despertar, por la misma inseguridad que hay allá ahorita. O sea, eso es una buena pregunta. Yo estoy preparado, allá no están preparados. El civil, la gente, el común que está en la calle, es algo de que cuando tú asumes una responsabilidad, es como cuando un médico va a operar, sabe que tiene que operar a un corazón bien, tiene que hacerlo bien, porque puede perder la vida de ese enfermo que tiene en este momento. Igualito a uno, uno sabe que uno entra aquí, y uno no va a entrar aquí a ver películas o a vivir una vida. No, uno sabe que tiene la posibilidad de pasar por esta experiencia. Y tú lo asumes como un reto. Daniel, ¿cuántos latinos se encuentran contigo actualmente en Afganistán? Mira, decirte el número es falso, no te puedo decir número, pero hay gran cantidad, es como decirte proporcional a la cantidad de latinos que vemos en los Estados Unidos. Hay bastante, hay gente de Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, bueno, que es americano, pero Puerto Rico, o sea, de diferentes partes, latinoamericanos hay bastante, mexicanos, muchos hay, sabemos mucho. O sea, en realidad somos una masa grande y que apoyamos y soportamos y hacemos gran labor y sustentamos la misión del propio, del ARMI en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Daniel. Por favor, mantente a salvo. Gracias por tu servicio a Estados Unidos y felicidades en este día que conmemora a todas las personas que han luchado por la independencia de Estados Unidos. Esperamos verte pronto de regreso a Estados Unidos junto a tu familia, junto a tu esposa y que el Internet continúe siendo un medio para mantenerte comunicado con tus seres queridos. Y por lo que tuve la oportunidad de ver en las redes sociales tuyas, tanto de Facebook como de Twitter, no solamente contestar la técnica clave, pero también escuchar los programas de Radio de Venezuela.